La noche del 8 de abril del año 2000, el mundo del boxeo se reuniría para presenciar la que se suponía sería la última pelea en la carrera boxística de Tommy Hearns, la leyenda estadounidense que consiguió ser campeón mundial en cinco divisiones distintas. El ex campeón mundial de la FIB, Yuria Grant, sería el peleador que tendría el honor de combatir contra la Cobra de Detroit en su retiro. La pelea se llevaría a cabo en la Joe Louis Arena. En Detroit, la casa de la leyenda, donde un feroz y noqueador grande de 37 años, con un récord de 27 victorias, 14 derrotas y 25 knockouts, buscaría derrotar y de paso arrebatarle el título de la categoría crucero de la IDO a un peleador icónico, como lo era Tommy, quien con 40 años tendría su primera defensa de dicho título, ostentando un récord de 59 victorias, 4 derrotas y un empate, con 46 knockouts. La contienda comenzó con un Hearns veloz y agresivo, que proponía la pelea intentando penetrar la guardia de su rival, pero su objetivo no era tarea fácil, ya que Grant estaba demasiado precavido, portando una guardia muy cerrada, mientras se mantenía en el centro del ring, buscando el momento oportuno para atacar. Y sería así que a mediados del round lanzaría su primer par de porrazos, con los cuales consiguió sacudir a Tommy. Si bien el boxeo de Grant era inferior al de Hearns, este no podía permitirse un descuido, pues la potente pegada del jamaiquino podía resultar fulminante. Ya para el final del round se notó más precaución por parte de Hearns ante la creciente agresividad de Yuri a Grant. En el segundo round, el jamaiquino comenzó a usar su movimiento de cintura sumado a su guardia cerrada para eludir los embates de Hearns. Fue a finales del mismo round que el estadounidense le realizó un amarre a su rival, quien se abalanzó sobre él, provocando que los ligamentos del tobillo derecho de Hearns se forzaran y desgarraran. Se notaron gestos de dolor en la cobra de Detroit. Sin embargo, aunque este parecía no estar listo para reanudar el combate, el referee decidió darle luz verde a Grant, diciéndole a Hearns que no se podía quedar ahí, pues tenía que seguir peleando. Fue así que el jamaiquino se lanzó hacia Hearns, buscando aprovechar el mal momento por el que este pasaba. Sin embargo, no consiguió grandes resultados, puesto que Thomas Hearns se defendió bastante bien de los ataques de su rival. Sorprendente fue la decisión que tomó la esquina de la cobra de Detroit, al anunciar que su peleador no podía continuar en la contienda debido a una lesión en su tobillo derecho. Rápidamente, la arena comenzó a abuchear a Tommy en su ciudad natal, en la arena que lo había visto convertirse en campeón mundial por primera vez, hacía ya 20 años, frente al mexicano Pipino Cuevas. Al finalizar así su carrera, la cobra terminaría sintiéndose realmente triste, por haber decepcionado a toda su gente, por lo que enseguida fue a pedir un micrófono para expresar sus disculpas sobre el final tan lamentable que había tenido su carrera. Aunque, es importante mencionar que 5 años después, la cobra de Detroit decidiría salir del retiro anunciando un par de peleas más en su ciudad natal, en las cuales, noqueó a sus contrincantes, y pudo de alguna manera limpiar su conciencia y retirarse del boxeo a gusto y en paz. Tiempo después, Yuria Grant hizo algunas declaraciones en las que afirmó que Tommy Hearns sabía que de continuar la pelea sería noqueado, por lo que recurrió a fingir una lesión de tobillo. ¿Pero tú qué piensas? ¿Tommy se vio obligado a abandonar la pelea por una lesión? ¿O tuvo miedo de continuar peleando y decidió fingir una? Déjame tu opinión en los comentarios. Y bueno gente, esta fue la pelea en la que lamentablemente Tommy Hearns, de alguna manera, defraudó a toda su raza en Detroit. Así que, si te gustó el video, regálame un like y suscríbete para que no te pierdas de los próximos videos. En fin, sin nada más que agregar, yo soy Leon Guzmán y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!